El entretenimiento, la música, el baile y esa original forma que tiene Rodrigo Celaya en Tu Top nos pone al tanto de la farándula y los estrenos del momento con casi 25 años de vigencia y siendo un referente juvenil a nivel nacional Tu Top, 4 y media de la tarde Solo por RTP